Después de comparar varias compañías en internet nos decidimos por GES y por NACIÓN. La contratación es tan fácil. Vale, pues nada. Eh, no, acaba de salir el tercero. Vale, no, está liando, está liando. Vale, pues nada, cuando queréis ya sabéis. Vale, chau, me he hecho. Chau. Qué burra que soy. L'ha staccato l'impresa. L'ha staccato lei, ma si è mangiato. Si, l'ha rimasto dentro. Come si è rimasto dentro? Si è girata di colpo. Quindi non è uscito? Ancora se lo sta tirando. Si è morto.